Gano mi primer rifa en la vida me armó morrisatán y me ganaba el bebé acompáñenmí gracias aquí va a ser, aquí los voy a poner morrisatán dice, que las escoja el changuito de la suerte aquí van las deli al tercero, entonces es al tercero ahí está va primero primero que se va a echar tonics dice, vale ver andas valiéndome justamente ese andas valiente para el y quedo saquen un clip de eso por favor porque fue un andas y justamente esa que el de el y jajajajajaja el primero cual segundo Deja el vicio y saca los papeles morra xd ¿O no? De acá a este lado ¿Qué tal papelito? ¿Demon? ¿Demon? ¿Cosa cola? El Phronix dice, no, no, yo me llamo Carlos Santana ¿Qué ganas? Patrocíname, táctil Va, este es el decisivo El definitivo, el definitorio El chido Ya la veo en mi casa xd Pues ojalá wey, nada más me toca caminar Déjamelo abro pa' que no se vea Ay, wey Ay, wey Se revela En 3 3 2 1 Se lo lleno un fan de Star Wars Amigos, sigan a Karin Guar Ahí en su Instagram Se llama como Karin Guar 3D Hace un buen de cositas Bien perdón Ahí en la descripción del video Les dejo el link para su Instagram Y todas sus redes sociales Para que lo sigan Y vean todas sus obras ¿Qué hacer? Saluditos Gracias por el video Bye Bye